Punto caliente Capturen el objetivo Punto caliente identificado El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente disputa Capturamos el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado Estamos ganando Punto caliente disputa Punto caliente perdido Perdimos la ventaja Punto caliente establecido Punto caliente establecido Punto caliente disputa 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 Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente establecido. Punto caliente disputado. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente establecido. Punto caliente establecido. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Punto caliente perdido. Punto caliente establecido. Punto caliente asegurado. Punto caliente cumplido. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. ¡Avanzo al punto caliente! 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 Establecido, perdimos el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente disputado La victoria está cerca Solo tiene que tomarla Punto caliente disputa Punto caliente disputado Punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente establecido Punto caliente en disputa Punto caliente disputado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente controlado Punto caliente disculpado Perdimos el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente disputado Del vencedor son los despojos Gracias por ver el video.